Muy buenas tardes, estamos ahora en Bogotá, tenemos a un amigo, Abraham, con un nombre bien significativo, Abraham, el hombre de la fe, Abraham. Abraham viene de Bogotá, está representando un grupo musical de su iglesia, son 14 miembros, así bueno, cuéntame, 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 ¿qué es el proyecto? ¿Es la primera vez que vienes a Spolite? Primera vez que venimos, claro que sí. Bueno, que Dios te bendiga. Bueno, ¿cómo están todos? Dios los bendiga, somos la agrupación Jesus Legacy, estoy representando a un equipo de, como tú lo dices, 14 miembros, y estamos promocionando nuestro primer proyecto musical Confío en Ti, producido por Coalo Zamorano, que es nuestro amigo, y bueno, una bendición. Sí, por cierto, él estaba anoche por aquí, cuéntame, ¿de dónde salió el Confío en Ti? ¿Por qué confío en Ti? ¿En qué tengo yo que confiar? Si cualquier persona que te esté escuchando ahorita te dirá, bueno, ¿en qué voy a confiar? ¿A quién vas a confiar? Dime. Bueno, nosotros confiamos en Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, y nace a raíz de que mi hermana que vivía Ana Peña, su esposo, son los directores de la agrupación. Ellos vivieron un testimonio muy, muy difícil. A ellos les han diagnosticado unos temas de salud bastante complicados, donde les decían, ustedes no pueden ser papás, tú no vas a poder caminar, nunca vas a poder cantar. Para la gloria de Dios, ellos hoy son papás de un niño hermoso, un bebé de un año llamado Carlos Matías, y ella está cantando, y ellos están junto conmigo y con mis padres, pastoreando la iglesia Filadelfia JB en Bogotá, Colombia, y confiamos en Dios porque sus promesas se sostienen y su palabra se cumple. Bueno, esto es mucha esperanza para la gente que nos está escuchando en este momento, saber que para Dios todo es posible, hermano. ¿Cuántas veces lo decimos, no lo sentimos, lo pensamos y en el corazón nuestro no está? Así que tus hermanos son unos, una muestra nuevamente. Así es, claro que sí. Ciertamente cuando vivimos tiempos de dificultad, ver el panorama gris es difícil, es como cuando tú ves el cielo gris y dices, hoy no salió el sol, pero el sol siempre ha estado ahí, y la gloria de Jehová de Dios siempre ha estado, a pesar de las pruebas, la luz de Dios siempre ha estado ahí, y Él brilla, y así como la noche tiene un fin e inicia una nueva mañana, siempre en las pruebas podemos creer que confiamos en Dios y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Te importaría, Abraham? Yo sé que hay bastante, bastante, no es, pero me podrías cantar, aunque sea una estrofita de Confío en Ti, por favor, ¿tú crees? Bueno, Confío en Ti. Da todos tus pulmones. En la agrupación la canta mi hermana con Lorena Zamorano, pero voy a cantar un pedazo que dice, confío en Ti, descanso en Ti, eres Tú mi esperanza, mi refugio, mi confianza, confío en Ti, descanso en Ti, ya no hay ninguna duda, eres Tú mi fiel ayuda. Wow, que voz tan bella tienes, que Dios te la siga bendiciendo, que sigas teniendo ese ánimo, esa sonrisa que invita, que dice, bienvenido estás aquí. Muchísimas gracias por venir a OVM Radio aquí en Miami, estamos directamente desde Spolí, dando todo nuestro cariño, sigue con confianza, ya tú tienes una experiencia en tu casa, así que con Dios todo se puede, gracias por haber venido y que Dios expanda tu camino grandemente, mi hermano. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos la oportunidad de estar aquí, a nombre de Jesus Legacy, de la Iglesia Filadelfia JB y de nosotros, pues, muchas bendiciones para todos ustedes, para ti y para todos los que nos van a estar viendo, Dios los bendiga y recuerda, confía en Jesús y Él hará. Amén. Gracias. Amén.